Erika Zaba sorprendió a sus fans al anunciar que se retira por un tiempo de los escenarios y no seguirá con OV7 en la gira de los Pop Tour. El motivo, quiere cumplir su sueño y anhelo de ser mamá, por lo que hará una pausa en su carrera, aunque admitió que es una de las decisiones más difíciles de su vida. Por primera vez haré una pausa en la gira, por primera vez me bajaré de los escenarios para darle prioridad a mi vida, a mi gusto, a mi deseo y a mi anhelo de por fin ser mamá. Expresó, en un mensaje a través de sus redes sociales confirmó que junto con su esposo Francisco están bajo un tratamiento. Fertilidad in vitro para embarazarse y los médicos le recomendaron que debe tener reposo. Afirmó que esta pausa es temporal y no abandonará a OV7, al contrario, dijo, sus compañeros le han expresado todo su apoyo. Hace varios meses, la cantante de 40 años desmintió que su hermana menor le donaría sus óvulos ante el poco éxito en su tratamiento para embarazarse.